Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¡Ay! Muy buenas. Me siento ahora mismo como un cura apuntado a la bolsa con el piso. A uno de los tíndanos lo colocaron. A ver si alejaría un poco. Pero es que le cuesta la cámara. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos los que está yo hoy aquí para esta charla. Vale, no todos saben que vamos a hablar. Yo podría ponerme a divagar sobre el cine, sobre cómo está el cine en la actualidad, todo eso, y podría estar aquí dos horas hablando y aburriendo a las ovejas tranquilamente. Pero creo, y creo que es el espíritu de la revista, y siempre lo ha sido, que es mucho mejor charlar con vosotros. Y que me cuantéis vuestras experiencias, lo que esperáis y lo que tal. Antes de nada, como siempre, primero dar las gracias a Cinecor por organizar este evento tan especial y por invitarlos a esta charla. Y por el buen rato que estamos pasando aquí, recordaros que tenéis la revista en el kiosco, que de hecho ha salido un número ya, con esa apuntada de Terminator, que ahora sorprendió a más de uno. Hay gente que nos ha apuntado, ¿hay películas nuevas de Terminator? No. No, pero tal y como está el mundo de las inteligencias artificiales, creo que es un momento maravilloso para hablar de ellas y de cómo ha reflejado el cine en la inteligencia artificial. Y de hecho, hablando de lo que es la actualidad del cine, es curioso como un tema como la inteligencia artificial, que actualmente está revolucionando Hollywood, hasta el punto de que ha habido una huelga de actores guionistas motivada por el uso de la, o en parte motivada por la inteligencia artificial, no sé si sabéis que había un contrato que quería exponer Netflix para los actores, no para las grandes estrellas, que era que, por el precio de una sesión, podían utilizar la imagen en todas las luces que quisieran, como fondo, como background, en todas las funciones que ellos quisieran a través de inteligencia artificial. Y era algo que a los actores les molestaban un poco. Por lo que sé, eso de no cobrarnos un trabajo, les venía. La huelga de guionistas ha resuelto al final con varias cláusulas y factores con varias cláusulas que limitan el uso de inteligencia artificial de una forma brutal. Creo que es muy necesario. Limitar que tú puedas crear un guión solo con inteligencia artificial o modificar el trabajo de un guionista solo con inteligencia artificial. Vosotros imaginaos que escribís una película, os la están produciendo y no es el director, no son los actores, no es otro guionista ni el controlador, sino que meten tu guión en un ordenador y Chad GTT reescribe la película. El desastre que puede salir es borrocotudo. Pero claro, viendo las películas, muchas películas de la prioridad, uno se pregunta, ¿no es tan enequita por inteligencia artificial? ¿Aquí ha habido alguien ambulante? ¿Alguien ha escrito exterior? ¿O se ha preocupado de qué estaba pasando? Uno de los casos más recientes y más cortes de fracaso absoluto creativo y comercial ha sido Malangüel. No sé si llegasteis a verla en el cine o si habéis podido verla en el formato físico. Si habéis sufrido, ya que estamos en misa, si habéis sufrido bajo el poder de Poncio Pilatos y habéis disfrutado de esa obra maestra, es una película que parece que nadie ría volante. Y que luego, hablando con sus, no con los responsables, con la gente que trabajó con ella, con sobre todo datos de Yuson, no sé si muy claramente, estoy diciendo que de los primer proyectos que ella le llevó a lo que hemos visto en Cines, hay un mundo aparte. Un universo de cambios y de modificaciones que muchas veces ha preocupado. ¿No habrá habido una inteligencia artificial por ahí, por medio, que haya justificado la de Buckley? Pues es uno de los temas que este mes tratamos en la revista porque Hollywood anticipa creativamente a través de creadores y de gente real, de un ordenador, ya nos avisó del peligro de las inteligencia artificiales hace mucho tiempo. De hecho, la primera que podéis recordar es Metrópolis. Tenéis a María y tenéis ese androide que en realidad no sabe distinguir cuál es la humana y no es el androide y todo se centra a través de eso, pero cuando se presenta realmente como amenaza ya es a partir de los 60 cuando tenemos a Halmo de Mil y tenemos el ordenador de Alphabit, por ejemplo, que controlaba la ciudad. Y luego está Skype, que es nuestro gran temor. Y luego, visto cómo está el programa de las inteligencias artificiales hoy en día, Skype tal vez suena menos una ciencia ficción que pasado mañana nos vamos a encontrar con un material y que Skynet nos va a debollear a todos. Es una posibilidad. Tienes que a menos ya lo que le digo. Esto es una prueba de que siempre el arte, cuando es arte, y aquí... Yo es que somos la revistación, somos una revista para todo el mundo, para todo tipo de lectores. Yo no entiendo de esnovismos en el cine. Se puede disfrutar perfectamente un día de una película de Godard, como de una película de Bergman, y al día siguiente de una de Spill o de una de James Cameron. El arte es arte. Y el arte tiene muchos muy distintos públicos a los que dirigirse. Hay películas que son para todos los públicos, para llegar a la sala, hay películas que son más artísticas y que buscan a otro tipo de espectador, o llegar de otra forma, o marcar de otra forma al espectador. Yo el otro día estaba viendo la última de Andrés Cajola, Green Border, pero no es una película para todo el mundo. El tema que trata, cómo nos trata, de ese drama, el ritmo que tienen, pues evidentemente la gente que va a ver Fast and Furious o Marvel no es una película. Pero eso no quiere decir que las películas de Marvel no tengan arte dentro de ellas, o algunas. Últimamente, pues, hemos tenido experiencias peculiares. Pero Terminator, algunos os dirán que es cine para todo el mundo, y que eso no es arte, no. Terminator tiene un guión muy trabajado detrás, y la prueba es que el paso del tiempo no ha consumido la película. Y la prueba es que hay temas que trata Terminator, que estamos viviendo 40 años, y después, justo 40 años después, estamos yendo. O sea, el pie no estaba loco. Escaide, escaide, lo mismo está a la vuelta de Alquina. O sea, no sé si hayan visto, lo último que yo vi de Interceptivision, y esta ha sido, creo que de camino, escuchándole la radio de camino a Muncia, una Interceptivision que ya te responde con emociones, a lo que tú le dices. Se emociona, le pide seguir y dice, ¡ah, genial! Bueno, Skynet está aquí al lado. Es algo de mucha actualidad en el cine, cómo puede afectar la inteligencia artificial a la creación de productos, pero creo que sería un error relegar todo a la inteligencia artificial, o relegar algo a la inteligencia artificial. Creo que el trabajo de Artesano, no sé si hay esto, la exposición que hay en el otro pabellón, de props, de Star Wars, de Ragnons, de Alien, eso ha sido creado a mano y primero ha sido diseñado. Skynet no puede diseñar eso. Ha requerido de gente como Ralph McQuarrie, como Joe Johnson, que se encargó de los storyboards de la saga original de Star Wars, gente que ha estado trabajando, dibujando cositas, y luego alguien cosiéndolas, o creándolas, generándolas por ordenador, pero aparte de un diseño y una creación humana, y de un humano que da forma a esa creación. El cine no puede perder esa personalidad, ni la televisión, muchísimo menos. Y este año hemos tenido cosas muy curiosas en ese sentido. Si os dais cuenta, una de las series que ha marcado este año, que es Fallout, tiene un poquito de Skype, el fin del mundo, el bomba nuclear disparando el mundo, y qué pasa en el Panamá. Pero después de esta pregunta, que os he dado respecto a lo que este mes vamos a entrar en la revista, y a lo que creo que es algo de gran actualidad en el cine, y en nuestro día a día, como es la inteligencia artificial, yo lo que quiero es preguntaros a vosotros. La primera pregunta es la más puñetera de todas. Esto es como cuando uno va al médico y le dice, pero ¿y usted de qué le pasa? ¿Qué padece? Pues tengo, me duele todo. O no me duele nada. Es que tengo un dólar que no sé de dónde viene. ¿Qué buscáis vosotros cuando vais a la sala del cine? ¿Qué esperáis cuando os ponéis delante de un ordenador, de vuestra tele, de Netflix, de Amazon, lo que sea, o ponéis un DVD, o vuestra serie favorita? ¿Qué es lo que esperáis? A mano al fondo. ¿Quién es el primer valiente? La primera valiente. Por ahí, hablar alto, que se escuchen bien. Voy a poner el micro más por aquí. Que se escuchen bien. ¿Qué sos hoy? Emociones y autenticidad. Emociones y autenticidad. Claro, aquí llega la trampa más grande de todas. ¿Cómo consigues autenticidad? En temas, estamos en una convención en la que estamos rodeados de ciencia ficción, de fantasía, tenemos todo el fotocombo de Harry Potter, está Peter Bill, que estaba por la sala, que es este hombre que estuvo detrás de la posición ejecutiva de Fox, cositas como Alien, como Star Wars, como la policía, peliculita, que alguno habrá visto alguna vez en su vida. ¿Cómo consigues autenticidad? Cuando estás tratando de un tema que algo que no existe. a ver, un paño. Yo, principalmente, lo que es evasión, pero esa evasión la puedo buscar como un tipo de cine, podemos decirlo de una manera fácil de concebir, o algo, digamos, un poco mal asesudo, que te haga un poquito de desafortunadamente también. Realmente, evasión es un trato que nos habla de todo el mundo. Y aquí llega otra de las trampas. Entonces, ¿qué hacemos con OpenHead? ¿Qué es? Yo creo que he pensado que es otra cosa. ¿Pero qué es OpenHead? Aquí, aquí no podemos ver la palabra. Aquí, o sea, por favor, no somos demasiado, pero fuera de esta chala. Aquí, no creyentes, no. Hemos venido, hemos venido, estamos aquí en el recinto de, ya he dicho, le voy a dar el sermón como el cura. Estos no creyentes, ¿ateos? No, no son, realmente no me he ido a la película de nada. Pero sí que es cierto que a lo mejor, bueno, no sé si la cosa de qué bonanza que tiene o cómo lo plantea. Bueno, es una buena película. Estoy contando los Oscars que tiene, ¿sabes? Sí, pero yo no he visto Oscar. Estoy contando ahora los cientos de millones de dólares que han hecho. ¿Qué tal? ¿Qué bien? ¿Tampoco crees en la soberana de determinación del público? Yo, principalmente, lo que hubo es un trato de la acción incluso luego, después de ver la película, un rato de reflexión sobre lo que hay películas que después de ver la, me dejan un pozo que no hay que pensar, lo cual, supone la señal, que hay que hacer a verlo queriendo, lo que no hayas, lo que hayas, lo que hayas... A lo que, el caso de Benjamin fuera de nomás es el caso de Dune, parte 2. Es el caso de Blade Runner, 2049, Dennis Villeneuve, de directores como Villeneuve, Fincher, Nol, Tarantino. Estamos hablando de fútbol. Son directores tremendamente comerciales o que buscan ser tremendamente comerciales, pero que sus películas dejan un pozo. El arte deja un pozo. Tú ves la película y lo que dice Jaime te invita a reflexionar sobre muchas cosas. A mí me hizo pensar sobre muchas cosas y me hizo pensar que la naturaleza humana no cambia pase lo que pase y que somos como somos y que vamos a acabar nosotros con nosotros y sobre el tema de la lealtad me hizo pensar mucho. ¿Qué es la lealtad y en quién confías y en quién crees y cómo según sobre el viento te van a dejar abandonado y luego te hagas la humanidad la humanidad la espada? Y en el caso de Dune Dune tiene metáforas sobre la religión sobre los mesías sobre los fanáticos y el fanatismo sobre también la lealtad y la familia la guerra de poder es una película o sea evidentemente yo cuando voy a ver Mozilla X con el nuevo imperio lo último que espero es que me den algo que pensar y solo espero ver dos horas de bicho darnos el cuantazos me lo dio salí enamorado de la película y si puedo todas las semanas tres de esas pero también tres como Dune porque no a lo que prefiero es que el arte el hacer pensar no tiene que estar rendido por llegar a todo un punto yo no le pido pero nosotros como espectadores también tenemos que plantearnos eso yo no le pido lo mismo a la película de Fast and Furious que con que me deje el cerebro en la puerta durante dos horas y me haga descontentar durante ese desplaz me vale otra cosa es que encuentre con algo que está mal hecho mal dirigido mal todo y me apurra que el caso que hemos mencionado de Van Wey es un ejemplo es una película de estar viendo y le dices es que me estoy ocupando es que esto está mal todo o en el caso de también por viendo a Marvel de Marvel yo con de Marvel estaba ya no sabía como quien de decir ostras es que casi todo mal no tiene que ser una cosa separada de la otra los grandes cineastas han conseguido una cosa en la realidad a la otra esto Billy Wilder lo decía muy bien el principal propósito tenía un metálogo si habéis leído el libro de la conversación de Cameron con Billy Wilder es uno de los mejores libros de cine de la historia todo el mundo menciona el de Tufo y Hitchcock es maravilloso pero el de Wilder es más divertido mucho más divertido porque es conversación conversación con Billy Wilder creo que es que es de Cameron Pro sí, sí, sí es como el de Tufo y Hitchcock le ofrecieron escribir un libro en el que se reunía con Billy Wilder en su última etapa de vida y durante varios meses le entrevistó hablando de toda su carrera de toda su vida cuenta anécdotas de cuando iban a cenar de cuando tal o sea el libro está escrito por Cameron Crowe y es una conversación de 400 páginas de 300 páginas con Billy Wilder y Wilder tenía un tío de cálculo y él cuenta lo que él cree los 10 mandamientos de un cineasta y él lo resume todo en un no aburrir nunca aburrir nunca aburrir él tenía conflictos ideológicos para decirlo enfrentamiento de forma de narrar o por ejemplo a nivel bajo no le terminaba de porque él consideraba que había formas más entretenidas de contar historias yo creo que a nadie con los dedos de frente que le guste el cine te va a decir que Billy Wilder era un director alfrido o era un director vacío el apartamento es una de las reflexiones más Paján siempre dice que no es una comedia y que es un drama y es verdad es totalmente trágica esa película es una de las reflexiones más ácidas sobre el capitalismo que puede encontrarse y sobre la vida moderna y la vez desde los 60 y a día de hoy es de absoluta actualidad el mundo en el que vivimos la forma en la que nos comportamos los trabajos que tenemos la vida que llevamos y la única intención que él tenía era entretener al espectador durante dos horas que se lo pasara a vivir que saliera habiéndose evadido de la realidad durante ese tiempo que no tuviera la sensación de que le habían robado el dinero y que no tuviera la sensación de que no había disfrutado de una película esa es la clave y la esencia del arte luego podemos disfrutarlo más o menos tú puedes decir ah, el penja y me parece sobre la morada y yo personalmente puedo odiarte a muerte y ahora no, no, no la foto la borras yo no quiero saber nada no creyentes no ateos por favor los que no lo sepáis es que yo escribo su libro sobre Nola hace un tiempo lo cual demuestra que un poquito no cuesta solo un poquito a mí me encanta el cine de Nola no me escondo y luego me parece cojón que es distinto esto también es distinto y es un trabajo que muchas veces la gente se confunde cuando hacemos una crítica y tal es que a ti me gustó tal película no he dicho eso en ningún momento tú no sabes si me gustó o no me gustó creo que es bueno o mal ya si me gustó solo preguntame luego un mes caídas porque no me pagan por hablar de mis gustos me pagan por hablar de lo que yo creo que es bueno y mal y por qué ya me gustan y a mí hay películas que son espantosas que me encantan y me lo paso de tal con ellas y películas que son obras maestras y me aburro con ellas y no son para mí yo siempre lo digo el cine de Clint Eastwood no es para mí jamás me irás a decir que sin perdón es una mala película o Mystic River mirando la gravy o la que queráis no me irás a decir que son malas películas la mayoría son obras maestras siempre ponemos el caso de Gran Torino que es una de las más queridas de las últimas de Clint Eastwood a mí Gran Torino bien estuvo muy entretenida la primera que me gusta es Happy Brown la de Michael Caine porque Clint Eastwood cuando se enfada en Gran Torino hace así con el dedito a la gente y tal y dice lo de que Tramay Morenos y todo esto que es muy gracioso y tal pero Michael Caine cuando se cabrea sería aguantados un señor de 80 años repartiendo cera es maravilloso o sea Michael Caine cuando se cabrea limpia al barrio no saluda y va más con esta buena filosofía de vida es decir a Michael Caine no le toque los huevos a Clint Eastwood lo mismo te saco un pichero que es que pero Michael Caine no saca la pistola cuando la saca en para limpiar el barrio es que sí pero en este caso Harry Brown no es mejor película de Gran Torino ni en coña o sea porque era de Gran Torino y un director es cés y sin embargo yo disfruto más de Harry Brown porque es más gran ver y es más puñetera y más divertida de ver como espectador o sea yo estoy viendo Green Border y estoy diciendo qué peligro está dirigida a tu madre te marca te jode un montón es una película durísima mañana a la hora de cenar no me la voy a poner mañana a la hora de cenar a lo mejor me pongo Transformers ¿por qué? porque el cuerpo me pide desconectar el cerebro que muchas veces me lo pide como espectadores tú llegas a casa y dices me dejo el cerebro en la puerta voy a ver Transformers pero llega un momento en el que sin actuado cada vez empieza a cumplir menos en ese camino hay una suerte de desapego y en cierta medida tiene que ver con el formato del streaming el streaming ha hecho primero que vamos las películas a trozos ya no hay la necesidad de sentarte durante dos horas en una sala de cine te puedes quedar dormido para la película despertarte seguir a mitad mañana cuando pueda no es necesario que yo esté dos horas y media pendiente de lo que me están contando y luego el problema de producción se ha elevado a niveles estratosféricos hace 10 15 años en España era dificilísimo encontrar trabajo en audiovisuales porque no había producciones suficientes a que ahora mismo haya producciones que tienen que pararse hasta que la gente que trabaja en ello esté libre porque no hay no hay gente para trabajar en ello o sea tú vas y dices bueno necesito cámaras necesito gente que cree maquillaje gente de maquillaje gente de diseño de producción o de producción no hay están en 70 producciones el streaming ha creado eso pero claro a mayor volumen llega el momento en el que el nivel de calidad y de arte puede extender es complicado y es muy difícil muchas veces como público es muy difícil de apreciar ¿qué me pitas tú ahora? tranquilita que la tecnología está ahí que has puesto aquí una cámara a saludar más contadme más decirme más aquí hemos venido hablando por aquí primero un poco un poco que es muy difícil y más que es muy difícil y siempre tiempo más cuando me pita una película se quita eso que el libro en el que me interponía la verdad tiene igual por ejemplo se nos llega a hacer una película de trabajo. Por ejemplo, si nos sale en un libro, es que se ha acompañado la pregunta cómo piensan en esa película, los diálogos, eso es lo que yo pienso. Claro, si al principio no me trae esa película, porque veo que el contenido es el tema público, entonces, ¿cómo se produce? Hay mil maneras. Esto es como todo. Hay veces que se compran los derechos de un libro, de una película de otro lugar, de un cómic, de una obra de teatro, que es una de las cosas más difíciles del mundo, adaptar una obra de teatro al cine y que sea cine, porque el teatro son tres paredes y el público. Y normalmente hay muy pocos decorados y suele centrarse toda la acción en muy pocos espacios, reduciendo muchísimo lo que es la función visual, conocer sitios, bares, moverse, y que una película basada en una obra de teatro no resulte teatral, no esté todo encerrado en un mismo lugar, es muy puñetero. Hay muy pocas que son capaces de hacerlo. Perdón. Pero tú, se coge una idea, a veces que es un guionista que tiene una idea y escribe el guión. Hay programas de escritura de guiones que permiten más fácil colocar los diálogos y tal, y ahí surge de la creatividad de cada uno. una persona, freutón folio blanco, escribiendo, ya sea adaptando el trabajo de otra persona, que es muy complicado, ya sea escribiendo la propia historia que él tiene. Es como escribir una novela o una obra de teatro. Es una historia que tú llevas y quieres contar. Y quieres que el público entienda. La temática depende de cada uno. Hay gente que le interesará contar una historia de terror, hay gente que le interesará contar una historia dramática, hay gente que le interesará una comedia. Es muy difícil hacer reír, es muy difícil emocionar. ¿Entonces sí, ¿divirión de toda la película? ¿Cómo se pasa? Pues, eso, hay ejecutivos, hay productores, normalmente, este año se cumple también el 40 aniversario del Cuervo. Y llevamos un especial del Cuervo en la revista también, para conmemorarlo, con Poster y todo, para todos los fans. El Cuervo es un cómic de James O'Barr, que es el, él escribe, tras una pérdida muy dolorosa en su vida, un accidente que acabó con su prometida, estaba en los marines, y él dibuja, era dibujante para los marines, hacía los cuadernos de prácticas y demás, y él estaba en Berlín, perdió a su su vida prometida, y el dolor de esa pérdida le hizo escribir esa historia sobre la venganza de un ser sobrenatural que pone para brindarse a aquellos que le quitaron todo lo que tenía o lo poco que tenía. Esa historia, él la publica y es un éxito dentro del cómic independiente. Poco tiempo después, otro guionista de cómics llega a su misma editorial con una idea similar. Y el editor le dice, no, esto lo siento mucho, pero es que tenemos un cómic idéntico. James O'Barr, el creador del Cuervo, se entera, se reúne con este señor y dice, creo que tú y yo podemos trabajar para hacer un guión juntos del Cuervo, porque la historia es muy similar y creo que podemos crear una película del Cuervo. La primera reunión, entonces intenta vender ese producto a los estudios. El primer estudio que intenta lograrlo, nunca se ha dicho cuál, aunque hay sospechas, pero nunca se ha dicho cuál, quiere que sea una musical con Michael Jackson de protagonista. James O'Barr se levantó poniéndose y se fue de esa reunión porque dijo, perdóname, el Cuervo musical con Michael Jackson, lo que es ahí, y se fue. Y él dejó el proyecto hasta que llegó este hombre y empezaron a trabajar en un guionador, en un primer guión, con un productor que fue quien fue ese primer guionador empieza a intentar venderse a distintos productores, no productores, porque tiene productores a gente que financia, que dé el dinero para hacer la película. Entonces, cuando llega Edward Pressman, que es otro productor que se suma al proyecto y intentan venderlo a varios. Y así llega a Paramount, que es quien realmente al final pone el dinero para hacer la película. El proyecto pasa por los ejecutivos y ese guión pasa por ellos en ejecutivos. Claro, a mitad de camino el guionista original que había trabajado con Joshua Bar se pelea con uno de los ejecutivos de Edward Pressman y se va. Y empiezas a tu guionista y entran otros guionistas a describir la historia. Eso va a funcionar así, o sea, y así llega al final a Paramount con el dinero y se produce la película. Con todo lo que pasa a continuación, con la tragedia de la muerte de Brandon Lee a tres días de cabalos de rodaje, etcétera, etcétera. Hay veces que una distribuidora o una productora te llega y te dice a un guionista conocido le dice tengo esta historia y quiero que la escribas. Y el guionista coge y le da una novela, lo que sea. Hay veces que, por ejemplo, si habéis visto una de las últimas series que ha estrenado en Movistar que es Marbella, está basada en un artículo de prensa de, no me acuerdo ahora de los nombres de los periodistas, sobre el crimen organizado en Marbella, sobre cómo funciona el crimen organizado en Marbella y cómo es totalmente distinto a cualquier otra ciudad del mundo. Por la ostentación, por el lujo, por cómo no se esconden. La serie es maravillosa. Ese artículo llega a los dos creadores de la serie, el director David de la Torre y Alberto Marín que es el guionista y entre los dos crean la idea general de lo que va a ser la serie, de lo que es un artículo de prensa generada a crear unos personajes, una historia de ficción basada en un artículo real pero una historia de ficción. Los personajes que cuentan la serie no existen, la historia no existe. Eso lo hace este guionista con este director y lo presentan con Movistar que ya está interesada en el proyecto y dicen luz verde adelante. Y ahí tienen problemas creativos porque por ejemplo ellos en el guion incluyen una cosa que a Movistar no le convencí inicialmente que es la voz en off y el personaje hablando a cámara repitiendo la cuarta pared. El personaje de Hugo Silva que es un protagonista se dirige al público a nosotros como audiencia muchas veces. En plan el nuevo Wall Street y tal y él empieza a contar pues las las mierdas que hay en ese mundo en el que que es muy divertido como lo hacen pero inicialmente era complicado vender esa idea decir ostras esto es cuidado que tenemos aquí tienen que vender esa idea y entonces dan luz verde apuestan por ello y se produce el proyecto. Hay gente que se encarga de financiar que suelen ser los grandes estudios las grandes cadenas y luego hay gente que se encarga de producir que son las productoras que son las que se encargan de coger ese dinero y aplicar los siglos donde haga falta para levantar un proyecto y pedir más dinero cuando se les aboga. Yo tenía un un profesor de producción yo estudié producción de hecho y nos dio la clave de lo que es el mejor productor esto creo que lo hemos dicho muchas veces pero es a mí me resulta muy divertido y es como funciona yo lo veo el productor es el que coge dinero y lo distribuye ¿vale? de hecho hace mil cosas ¿vale? hace mil cosas pero es el que le proporciona al director los medios para hacer su pericia ¿vale? si un director te pide un elefante ¿qué creéis que hace un producto? bueno podéis aquí voy a hablar yo tengo dinero para un elefante ¿qué creéis que hace un producto? es que no se oye con lo de atrás alzad la voz porque yo estoy medio solo y están dando voces allí no ah mira hay micro genial pasoos el micro mucho mejor muchas gracias un aplauso a la persona de equipo técnico por favor si yo te digo yo soy el director tú que eres el productor yo te pido un elefante necesito un elefante es indescribible esta escena necesito un elefante ¿tú qué haces? de un progreso ¿eh? de un progreso eso es un error por mucho motivo pero la clave es la clave es un buen productor haría eso un buen productor haría eso conseguiría un excelente productor eso lo haría un productor excelente seguramente ¿alguna idea más? eso un productor cojonudo también lo haría buscar unas alternativas es el productor muy muy bueno el mejor de los productores convencería al director de que no es necesario el elefante esa es la clave es la producción hay veces los Raiders los Raiders por favor un saludo un saludo ha venido ha venido a saludar evidentemente no podía estar la charla de otra forma si no está aquí el Darth Vader si alguno quiere sucumbir al lado oscuro es el momento el señor que odia a Penheimer por ahí viene a así es como función tú convences de que no lo necesitan de hecho que ahora no que me viene un mal que me he mandado el futuro que no tengo dinero que las gotas son gualtas se ha subido mucho ¿cómo lo sabe? ¿qué es en Madriéu cuando se ha subido mucho 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 un placer un placer un placer y de su trabajo en el episodio 3 también la forma de acabar con la superpoblación en la academia de ley me pareció muy interesante un poco que se ha cortado así es como se produce en el caso del cuervo el presupuesto era de entre 15 y 18 millones tenían que hacer que pareciese una película de 20 millones de dólares no tenían dinero para las persecuciones de coches que hay una persecución los usuarios de la película la que acaba con el coche saltando de llamas al río como no tienen dinero lo hicieron con miniaturas porque no había dinero para hacerlo y el productor es el que dijo habrá que buscar una alternativa no sé cómo lo vais a ver pues así es como se hace tan sencillo y tan complicado como es convencer a alguien de que compre tu proyecto eso es lo difícil sobre todo si eres un guionista que no tienes contactos que no tienes un agente que no tienes alguien que te lleve tu trabajo eso es lo que me tengo y ahí he estado en la mayoría de las combinaciones más cositas que tú tenías también una pregunta a ver si quieres dejar ese micro por ahí y que se lo vayan pasando según vaya si es necesario si no os enamoréis del micro lo vais pasando según eso si lo robáis vais a tener consecuencias tiene bien desde el momento que se va a tener antes de tener que se va a tener con el caso que hay más fotos a mí me hagan que cuando antes la tiene un poco más de la semana la semana se va a tener que se va a tener un móvil antes de tener que no se haya desigualdad pero esto tiene un problema porque me va a tener que el momento que la misma venda me ha cambiado en mi cuarto al inicio de los cuartos Eso no es Netflix, son las redes sociales. Somos la generación de las redes sociales. Estamos enganchados a consumir productos que liberan dopamina en 30 segundos. TikTok, Reels de Instagram, Shorts de YouTube, vídeos de YouTube de 15-20 minutos. El otro día me encontré con un canal de YouTube, de cuyo nombre no había de tardarme, que te resume una película en 20 minutos o 15 minutos, te cuenta toda la película, sea la que sea, entera. No tienes que verla, va con escenas de la película, no tienes que verla. No te falta ni netita después, ya te la cuentan ellos. Es imposible que yo me sienta atraído a esa historia, de ninguna forma, si no puedo verla completa, para bien y para mal. Vivimos con esas circunstancias y es muy difícil. Hay gente, el otro día también oía una persona en la radio que decía que hace 15 años le encantaba la ventana discreta. Pero que el otro día se puso a verla con su hija y que la aburrió profundamente. Una película que le encantaba. Se le hizo larguísimo. Eso no es Netflix. Eso lo hemos hecho nosotros mismos, identidad de Netflix. Netflix lo que ha hecho es ampliar el catálogo y las posibilidades. Pero no que tú en 30 segundos te pongas a sacar el móvil. El otro día, os lo juro, no puedo decir qué película es. Estuve viendo una película, entramos cuatro periodistas en la sala, literalmente. La proyección empezaba a las doce y media y a los 30 minutos de película entró un señor, un periodista. Y por mí perfecto. Si te has podido tener un accidente de coche, una cita médica, un mal día, te ha podido dormir, te tenía que llevar un paquete, mil cosas. Entonces, yo entiendo que una película que dura dos horas puede llegar 20, 30 o hasta 40 minutos tarde, de verdad. Lo entiendo perfectamente. Lo que ya me empezó a preocupar es que esta persona, según se sentó dos filas por delante de mí, él no me vio, no sabía que estaba detrás, sacó el móvil a pleno brillo y se tiró los 20 minutos siguientes mirando el móvil con las gafas así. 20 minutos. Hasta que tosí y se dio cuenta que había una persona detrás. Entonces se levantó y se fue. Y a los 10 minutos volvió a entrar y ya se sentó delante y vio el resto de la película. Eso no es Netflix. Yo imagino que tendría mil cosas importantísimas que hacer esa persona. De verdad que lo entiendo. Tío, por el brillo a cero al puñetero móvil, de verdad. Estoy intentando ver yo la película. Y a mí, si alguien saca el móvil y lo mira para mirar la hora, para lo que sea, puede haber mis motivos. No tengo ningún problema. Otra cosa es que sacáis el móvil a pleno brillo y empieces a jugar a Tandy Crash o a contestar emails. Pero yo entiendo que fui a sacar el móvil un momentito y tal y mirarlo. También me pasó una vez en Estolosa de Payano hace mucho tiempo que teníamos dos pases muy seguidos y era la hora de comer. Y yo me había comprado un sándwich para comer. Y estaba intentando abrirlo a oscuras. Teníamos un señor dos putacas, un periodista dos putacas. O sea, me había sentado arriba del todo, más al fondo, para que no molestara. Y me dice, a los diez minutos de película, me dice, ¿podrías dejar de hacer ruido con el sándwich? Yo, vale, soy gordo y tengo mucha hambre, pero tienes toda la razón. A los quince minutos empezó a mirar el móvil. El móvil de los antiguos. O sea, no te estoy hablando de móvil de tapa. Y yo, ¿estás de coño? O sea, ¿te molesta mi sándwich y yo tengo que tragarme la luz del móvil toda la película? Digo, ¿pero esto qué es? Claro, es que yo puedo entender muchas cosas, pero no molestes a andar al lado. Y ahí me dicen, oye, me está molestando. Perfecto, tío. Tienes toda la razón. Guardo y ya comeré luego. Es verdad. Pero, coño, no, a los diez minutos me empiezo a sacar el móvil. Si te metes a hacer una película, vas a trago el móvil. Dale. Y asegúrate que no está nadie detrás. Porque si no, vas a molestando. Un poquito. Un poquito. Yo no sé qué rato de película vería, pero bueno. Cosas que pasan. Más cositas que tengáis por ahí, venga. Que siento que solo estoy hablando. Porque sea. A ver, por ahí. A ver, te cagan en llegar el vídeo. Cuéntanos tu duda. Esto encarna de noche. ¿Qué? 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 No, no he podido verla todavía. No la he podido ver. Me han hablado muy bien de ella, pero no he podido verla. Dios. No, no he podido verla, lo siento. Hay mil cosas que no puedo ver por tiempo. O sea, hay gente, ¿has visto? Y es como, es que no da tiempo a consumirlo todo y muchas veces tienes que centrarte en lo que te da tiempo a ver. Y cuando te da tiempo a verlo y como te da tiempo a verlo. Y no me ha dado tiempo. Creo que estaba en filming, puede ser. Voy a ir a ver si puedo de camino a casa en el tren, incluso ponérmela en el ordenador y aprovechar el wifi y verme la película de camino a casa. He visto, creo que vi el tráiler en su momento, pero no he podido verla. No he podido verla. O sea, que ahí, siendo en el alba, no podemos verlo todo. Ya me gustaría. Ya me gustaría. Ahí tengo que claudicar y rendirme a la evidencia. No se puede ver todo. Mira, por allí hay más gente que quiere comentar cosas. A ver, que puede ser la actualidad de ahora de cine, pero puede ser cosas de hace 50 años, creo. Bueno, yo voy a ir a la mano. A ver. Y si la última vez, ¿no te ocurre que comentaba de la casa de la vida? Sí. Pero pagando yo con mi dinero, nunca he trabajado. Claro. O sea, yo como espectador. Cuando estoy trabajando, estoy trabajando. La película puede ser espantosa y hay que quedarse hasta el final, que para eso me pagan. Yo como espectador me he salido... Recuerdo una ocasión, recuerdo una en la que la primera vez que vi la película me dormía a costa, cuando era un crío. Y fue como... ¿Me voy a echar una siesta? Pero adredo, o sea, decir, aquí claudico, o sea, aquí sí que me rindo y que se la coma su padre, que fue con la bruja de Blair. La bruja de Blair, el proyecto de la bruja de Blair. La primera vez que vi el proyecto de la bruja de Blair dije, le vas a tomar el pelo a tu primo. Pagando, o sea, yo en aquella época era estudiante, o sea... Y otra vez con un amigo, cuando trabajaba ya en el cine, trabajando en mi cine, hay una película que se llama 24 horas al límite, creo que es el título, que está basada en un cómic francés, que es de carreras de coche, de las 24 horas de Le Mans, con Diane Kruger, una de las protagonistas, que yo fui a verla diciendo a Diane Kruger, a mitad de película, recuerdo que nos miramos, uno de mis mejores amigos y yo, y dijimos, de verdad, vámonos al burger, esto hasta aquí hemos llegado. Era tan aburrida, era una película de coches, nosotros íbamos pensando, carreras durante una hora y media. No, no, allí se miraban muy intensamente y se querían mucho y se gritaban un montón, pero coches, lo que eran coches, pocos. Y íbamos a pasar el rato, era un sábado por la noche, había salido yo pronto a trabajar y era, a ver, sacamos nuestras entradas y nos llegamos a verla. Y a mitad de película lo acabamos de hacer, pero siempre como espectador, las pocas veces que lo he hecho ha sido como espectador, de no aguantar y decir, no, no, no es para mí, no es para mí. Y en algún festival, o sea, me he tenido que obligar a crear una película, en Sitges cuando he ido, el pasado Sitges hubo dos películas en concreto, que una es la de, la última de Kitano, la de los samuráis, que me costó horrores terminarla, pero horrores, la pantalla estaba genial, pero era, estaba todo como tan, tan forzado que me costó horrores y una que no recuerdo el título de un señor que se queda encerrado en una cabaña que hay como en un, lo profundo de una, la suerte de valle y tal, con una mujer y que hay una escalera rota con la que no puedes subir, que no me levanté y me fui por respecto, porque llegó un momento en el que dije, pero ahí estás trabajando y aunque sea un festival, te quedas, pero si he pagado yo la entrada y es algo que hago por ocio y la película me parece un castaño pilón, ponga a veces, pero lo he hecho, pero lo he hecho, y la francesa me acuerdo, pero vamos, es que me acuerdo de mirarnos y decir, tal bugger ahí al lado, podemos estar ganando rápidamente, estos señores no nos van a, por supuesto la película me la compré en DVD para tener recuerdo de aquella experiencia maravillosa de aquel momento, que pocas veces pero no sé si me ha pasado, claro me he pasado, trabajando nunca, trabajando te quedas hasta el final, te despiertas, te tomas tres cafés, si hace falta, estás viendo la película y te reto. No, no sé si me ha pasado de todo, todo lo explico. Y, pues, incluso, este tema de los remedios, en el presentario plástico, y de alguna forma hay gente que cree que es un solo tema de hoy, de vaciar, de vaciar, en general, o sea, yo no creo que ya estás todo tan relacionado para el desarrego, para el desarrego, para el desarrego, para el desarrego, para el desarrego. Lo que me dice la siguiente de las películas de Disney, la original de animación, es de las que menos, de las que menos me ha gustado, o sea, de cuando salió en cine, decir, no, 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 y de ir con mis, siendo críos, digamos, 12, 13, 14 años, de ir a ver La Villa y la Bestia, la Dín, El Rey León, y disfrutarlas, todas, como críos que éramos. Y la señorita decía, esta no. Entonces, es que me da igual, a mí lo que me preocupa es, ¿es necesario? O sea, ¿es necesario hacer un remake de la señorita de imágenes real? A ver, ¿vas a aportar algo? Un remake que dura media hora más que la película original y no aporta nada más, nada nuevo. No le salió tan bien la jugada, con El Rey León le salió mejor. El Rey León. El Rey León dura dos horas, de bichos que además son digitales, con lo cual, no sé yo hasta qué punto es imagen real. El Rey León es mejor la película de imagen real que la de animación, pero ni de broma, ni de broma. Entonces, ¿qué necesidad hay? O sea, si vas a hacer un remake de algo que sea porque tienes una idea tan buena, tan revolucionaria, para cambiar lo que se ha hecho, que por lo menos al espectador, para bien o para mal, le vuelve la cabeza. Hay remakes buenísimos. La cosa es un remake. No se nos olvide. La cosa es 15.000 veces mejor que la original. Scarface es un remake. Y aquí ya podemos tener todas las discusiones que queráis sobre si es mejor la original o la de alto. Lo que queráis. De Palma, lo que queráis. Pero las dos son cojonudas. ¿Por qué? Porque Palma tenía una idea totalmente distinta a la película original. Basado en lo mismo, pero una idea totalmente distinta. El tema de la inmigración, el tema de tal, la otra era una película más de gángsters, con el tema de Al Capone, que Scarface es Al Capone, aunque nunca lo menciona como tal, pero se menciona eso. Entonces, se pueden hacer grandes remakes, pero tienes que tener una idea que merezca la pena. El resto, el resto es ruido. El resto es ¿qué más? Es como... He oído decir, es que Han Christian Andersen era danés y él no escribía sobre sirenita. Es una sirenita. ¿Habéis encontrado alguna para saber de qué color tiene la piel? Por duda. O sea, quiero decir, ¿alguna ha habido que para que me digáis? No, es que son todas de piel muy clara. Digo, si has visto alguna, deja las drogas. A mí, de verdad, yo honestamente, me da igual, yo lo que quiero es que cuando empiece la película, lo último que pienses en eso. Evidentemente, hay películas que no pueden tener inclusión. Depende de la historia que trates. Si tú estás haciendo una película como la lista de Schindler, si Oscar Schindler de repente es un personaje asiático, vamos a tener un conflicto de ¿quién me estás contando? No hay ningún problema. Esto es como, este actor es homosexual y va a interpretar a un personaje heterosexual. Y es un actor. Es un trabajo interpretar algo que no es. ¿Dónde está el problema? Yo, a medida que el tema de la inclusión es algo que no me puede dar más igual. Veo que son polémicas que muchas veces se levantan con un interés de fondo que es totalmente distinto al que realmente debería ser. Para crear una polémica, para causar un revuelo, para buscar que la gente reaccione, para traer a la taquilla, que diga que ha causado mucha polémica, vamos a ver qué es lo que pasa. La última polémica que ha habido es con Assassin's Creed, con el último juego que está basado en la... Shadows, creo que se iba a llamar, que está basado en la época Samurai, y ha aparecido un Samurai negro. Lo más gracioso es que es un personaje histórico real, que existió. Pero ha habido una polémica a la que la gente le preocupa, que en un universo de Assassin's Creed, donde utilizas una máquina para transportar a los recuerdos de tu antepasado y vivir su experiencia desde el presente, vivir lo que él vivió en la antigua Grecia, en la Italia de Da Vinci, o en donde sea, que te preocupe que este personaje sea un Samurai negro. Es como... Hay uno de los Assassin's Creed en el que Napoleón utiliza un orbe para conseguir el poder, un orbe místico. Muy riguroso históricamente no era. Yo creo que a veces buscamos la polémica por buscar la polémica, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es disfrutar. O sea, hay polémicas que puedo entender. Oye, esta película es demasiado violente, demasiado cruel. Todo el mundo sabe de la polémica de la Serbian Films, que es una película que causó un revólago. Bueno, provocó que denunciasen al director de Ángel Sala, de Sitges, provocó mil cosas y es como... ¿No estaréis buscando la polémica por la polémica? ¿No estaréis intentando que se genere un algo que no existe en realidad? A mí la inclusión... No entiendo el término inclusión forzada, salvo que sea algo... Quiero decir, estoy viendo el color púrpura. Si estás hablándome sobre la esclavitud en Estados Unidos, sobre gente que... Y los personajes de repente son blancos diré, usted, tú, aquí hay algo muy raro, que no debería ser, pero el resto... A mí... Es de las cosas que menos me preocupo cuando son... Me siento en una sala de cine. Un héroe. Un aplauso, por favor. Que han conseguido la paz en la música. Si es que... Héroes Anónimos. Tenemos ahí... Hay una... El especialista, de hecho, que es una película que habla de héroes anónimos, le dedican una canción que es A San Hero a los especialistas, que son los seres anónimos del cine. Esa gente que, normalmente, no sé... Su mejor trabajo es cuando no se le reconoce. Y eso sí que es terrible. O sea, cuando mejor ha funcionado tu trabajo en una película, es cuando la gente cree que el golpe, el accidente, el coche conducido, la pelea, la ha hecho el actor protagonista y no tú. Y a ti nunca se te ha visto la cara. Es complicado. No ha durado mucho, ¿eh? No se han rendido demasiado. Yo... Tengo armas. Más cosas, chicos. Venga. Vienen con armas de fuego. No. Sí. No. A los gustos son los gustos. Yo creo que los gustos no cambian mucho. Puede cambiar tu criterio. porque está más formado, tiene más experiencia hay películas que a lo mejor ves hace 15 años y ahora tienes otra experiencia vital y otra formación, has estudiado más has aprendido más y encuentras valores o defectos donde antes no los veías pero los gustos yo sigo disfrutando de las mismas películas que disfrutaba de crío sin ningún tipo de no-beam te gusta una película, te suele gustar toda la vida a lo mejor te pasa que una película que de crío veías o decías que buena es y de repente la ves ahora y dices no es tan buena, me sigue gustando me pasó el otro día viendo El Cuervo de hecho quemé la cinta que le pasaron del Canal Plus la quemé viendo la de crío y de repente la vi el otro día y dije, o sea, a mí me encanta pero no es tan buena como recordaba tiene problemillas de arriesgo y de guión y se notan muchas cosas que fueron provocadas tras el fallecimiento de Brandon Lee hay una trama entera que no aparece en la película que es la de Michael Berryman el actor que da vida a Skull Cowboy un personaje que no aparece pero hay restos de esa trama en la película de repente Brandon Lee aparece con cinta aislante o con cinta americana recubriéndole el cuerpo es por una pelea que surge en la que se descubre cuál es la debilidad del personaje real que es que si hace algo que no es buscando la venganza pierde los poderes que es lo que y hay una escena al final en la que justifican lo de que dañando el cuerpo acaban con sus poderes que se nota que está hecha posterior o sea vas viendo y dices pues a lo mejor no es un 10 como yo he recordado de niño pero ostras me lo he pasado igual de bien que cuando la vi de crío yo creo que los gustos al final seguimos teniendo más o menos los mismos nunca ha pasado una película que yo le tuviera un cariño enorme en algún momento y diga ahora no ya no a los gustos nunca ha pasado o sea no ha habido ninguna película que me haya sentado a ver ahora de niño a Dorasi y diga no puedo con ella o ya no me gusta tanto no nunca de verdad nunca ha pasado siempre encuentro encuentro el confort en las mismas películas el problema es cuando ya he visto 57 veces o 227 veces el retorno del Jedi y dices ¿por qué no otra vez más? ¿qué problema hay? yo soy muy fan de los Ewoks parece maravilloso que unos bichos peludos de Metro 20 cabran con el Imperio es una de las mayores ironías del planeta más cosas contadme cosas vosotros por aquí adelante sí me habéis hablado de alguna pregunta de ellos que puede decir tu película un poquito de la película y tu banda sonora favorita de la película mi banda sonora favorita te la puedo decir fácilmente Star Wars Star Wars película sería imposible banda sonora sí que lo puedo decir porque es una banda sonora que escuche donde escuche y cuando escuche me levanta la vida me hace sentir cosas película tengo tantas que sería imposible no te puedo esa cuando una película dice ¿cuál es tu película favorita? y te dice enseguida dice tal yo sospecho digo ¿por qué? ¿solo una? ¿cómo lo has decidido? ¿qué te ha llevado a elegirlo? o sea ¿eh? pero la que más veces has visto es la que más te gusta seguro pero es que a lo mejor no te ha dado tiempo a verla más veces porque ha salido hace poco y es que hay muchas películas que no me ganan esto es una definición de es que Alien puede ser de mi película favorita de todos los tiempos también y puedo verla en bucle tiene Riley Scott es muy de verse en bucle tiene varias películas que te puedes ver en bucle hay muchas películas que yo podría ver 18 veces seguidas sin aburrir muchas varias de Riley Scott empezando por Black Hawk Derribado yo me puedo poner Black Hawk Derribado en bucle 7 veces seguidas y no aburrir ninguna y Alien también y Star Wars y tranquilamente que bello es vivir me la puedo ver 13 veces seguidas y Halloween y la cosa casi cualquiera de John Carpenter de hecho no creo que sea es que no puedo decirte una película sola es que puedo tener 57 millones de películas y no puedo decirte esta es mi favorita esta todas las noches la vería porque es que me pasa con muchas la trilogía El Caballero Oscuro podría verla hasta el infinito casi cualquiera de Nola ¿Eso sería la favorita de Nola? sí sí yo lo tengo claro o sea con Nola sí lo tengo claro las tres de Batman son las favoritas es tan fácil es tan fácil con el Bárbaro me encanta es que la banda son es esa banda sonora es escuchar el arranque de esa película con el tipo este comentándote esta es la historia de Conan y tal y tú dices y empiezan a sonar los timbales por ahí sube te lo pones antes de salir y sales con ganas de trabajar y todo llegas a casa te lo pones a levantarte con el café y dices soy me apetece currar a los 10 minutos se te pasa pero de momento sales ya con un subidón que lo flipas hay bandas sonoras que tienen un gran poder encodilante que te sales muy benitativa y antes estábamos en uno de los conciertos esta mañana a la una ha habido un concierto de una pianista maravillosa y ha terminado el concierto una de las últimas piezas que ha tocado ha sido la lista de Singler de John Williams y estaba con con Foley que tiene que es uno de los que está aquí con una tienda aquí abajo y estábamos y estábamos los dos con los pelos con Moscarpias o sea a perder las lágrimas y es decir el poder de una banda sonora tiene eso no solo por la música sino porque la música te evoca a la película claro que te evoca la lista de Singler no te va a hacer salir diciendo guau hoy me como el mundo es un poco te viene la bajona evidentemente pero ostras es tan emotivo y tan poderoso que es prácticamente imposible reemocionarse con esa banda sonora en concreto es el poder de la banda sonora pero el poder de la banda sonora siempre va tú puedes escuchar una banda sonora y decir cómo me gusta sin haber visto la película pero es solo cuando tú has visto la película y unes imagen y sonido al mismo tiempo cuando se produce la imagen yo ayer estaba sonando después de una de las charlas de la charla de Peter Bill estaba sonando una banda sonora a través de los altavoces y yo entré la estaba oyendo con un compañero y dije yo estaba igual le digo la reconoces y me dice es muy bonita pero no sé qué es digo claro la diferencia es que para ti es una música muy bonita a mí me recuerda la película y la escena en la que suena esa banda sonora era como entrenar a tu dragón y era la escena de Hipo entrenando el primer vuelo con desdentado y empieza a subir la música hasta que para en un silencio y es el vuelo yo estaba gozándolo y él me gustó un montón pero es que no sé de qué es esa es la clave de la banda sonora del cine también tú enlazas la imagen con el sonido y es cuando tú te emocionas y cuando una banda sonora funciona de verdad cuando tú recuerdas y dices que esto Star One estaría muy bien pero si no recuerdo que esto es esta música sonaba cuando estar atacando la estrella de la muerte no tienen la misma fuerza la lista de Sillers si no recuerdo que esta música es a lo que va ligado y en el momento en el que suena no tiene la misma fuerza tú puedes decir qué melodía más bonita qué música más emotiva pero cuando recuerdas el poder visual es cuando la música engloba todo a veces la música hace que la película sea mejor tiburón sin John Williams no existiría y Star Wars tampoco se ocrapen más cosas que no sé ni qué hora es van a echar en un rato ya hasta que no me saquen de aquí con agua caliente yo ya cualquier cosa me espero de ti más como más repíteme lo que te he pedido sí el número que el mismo número que te he hecho la primera vez tenía 12 13 años en casa de mi primo tengo un año más yo soy del 80 un año que te he hecho me lo he hecho me lo he hecho me lo he hecho tengo una lesión de un brazo y me lo he hecho de un pedido me lo he hecho con la ministra y bueno lo he hecho un poco y un tema que no está abierto de este arte de la tina porque me lo he hecho todo lo que me lo he hecho y todo lo que me lo he hecho pues pues yo lo he hecho y lo he hecho de que yo le he hecho un grupo tanso limpia a verla como o o se que nos le ha hecho toda esa guerrilla y si muchas veces se con la portada de la e en otro nuestro contrato es que no es un otro que y bueno Un aplauso para el hater de Nolan que se ha ganado el roso del público por ser el mejor comercial de la revista CIOCINE hoy por aquí. Casi, casi te voy a perdonar la tele. Casi, casi. No nos emocionemos todavía. Todavía estás ahí en la cuerda floja. Te tengo fichado. No me fío todavía. No me fío todavía. Sospecho, sospecho. Muchas gracias a ti. Más gente, venga, que nos van a echar en breve. Han dado las luces, ya se nos ve y todo. Dame un segundito, eso sí. Ahora. Vale. Más cosas. Venga, que tenía por ahí abajo. Os cuento. Yo te quería preguntarte que también es un formato físico. ¿Hace dónde crees que se va a dar ese formato y qué punto lo traes tú a la primera persona que va a ser? Nadie quiere oír esto. Si sois coleccionista de formato físico, el formato físico está destinado a morir. Te lo dice una persona que tiene más de seis mil películas en formato físico en casa. Seis mil quinientas, creo, el último recuento. DVD, Blu-ray, 4K. Y porque perdí varios miles de DVDs en una inundación, en el trastero. O sea, si no sería alguna más. El formato físico va a morir tarde o temprano. Es que no hay más. Negarse a ello, negar la realidad, es como ver que está inundándose la calle y que el agua te llega por el cuello y decir, no, no me voy a ahogar. En algún momento va a dejar de llover. No. Sigue jarreando. No va a dejar de llover. La gente no compra. Compramos los coleccionistas. Antes, hace 20 años, se vendían decenas de miles de DVDs de cada título. O se vendían 10.000 unidades de cualquier película. Hoy en día no se venden ni... O sea, estaban haciendo cuentas, y creo que de miércoles, que era una serie que la gente había pedido y que la gente... al final de su carrera comercial, de miércoles, se iban a vender 1.000 unidades en Blu-ray. Claro, es que... ¿con 1.000 unidades dónde vas? En un país de 46 millones de habitantes. Todavía he tenido la suerte de que no ha pasado como en otros mercados, que han desaparecido ya distribuidoras directamente. Disney no edita en Australia y en Asia. Han decidido parar. Es que la gente no compra. Y los que compramos somos coleccionistas. Y encima hay todo el mercado de la especulación, las copias alegales, las ediciones alegales que todos conocemos. Entonces, tarde o temprano, esto desaparecerá, creará como un mercado de vinilo. Exclusivamente para coleccionistas con ediciones muy luxe, pero totalmente disparadas de premio, que compraremos cuatro o comprarán cuatro, porque en algún momento en mi casa no podrán más películas. Y no podré entrar, porque mi casa tiene 57 metros cuadrados. Las estanterías ya no caben nada más. Hay que acertarlo y asumirlo. Y es algo que la gente... Yo formo parte de un grupo de coleccionistas en Telegram para hablar de ediciones, enseñando fotos. Oye, mira, van a salir esto en Alemania, en Italia y tal. Cuando se habla de esto, la gente como que quiere esconder la cabeza. No, mira, cómo se ha agotado tal edición. Se han agotado porque van a sacar 500 unidades. Eso no es dinero para Warner Bros., que con su última de Godzilla lleva 12 millones de euros. No le beneficia en absoluto. No va a permitirle sacar un dineral y ganar dinero y provocar que haya un mercado sostenible. No es económicamente viable. Y pasa en todo lado. En Estados Unidos, Best Buy, que es una de las grandes cadenas que ha dejado de vender formato físico en tiendes. Yo la otra vez que he ido a Nueva York, una de las cosas más divertidas era ir a un Best Buy a ver lo que tenían, que aquí no eriza. El formato físico, por desgracia, y yo soy uno de los mayores defensores y compradores que puedes encontrarte y no pinta bien. Me temo que no pinta bien. Lo siento. Traigo malas noticias. Si coleccionáis películas, aprovechad ahora. Comprad todas las que podáis antes de que no las quiten. Además, el formato físico tiene una cosa que es imprescindible, que la gente no se da cuenta. Para todo el mundo te dice, no, está el streaming. Tú puedes poner cualquier película en streaming. No todas las películas están en streaming. Cualquier película puede desaparecer de un streaming de un día para otro sin que te avisen. Después, yo, la película de mi colección, yo si me apetece ver X película, voy, rebusco durante 57 horas, la encuentro y me la pongo. Ya se me ha olvidado por qué quería verla, porque también no encuentro otra que me apetece ver y me la pongo. Porque a lo mejor no encuentro otra. Estaba buscando una película y no la encuentro. Mi colección está ordenada a donde iba, iba y que sea lo que Dios quiera. Más cosas. ¿Los del fondo los animan? Estoy rodado de cobardes hoy. Es que en Murcia no hay gente valiente. ¿No hay gente valiente? ¿Aquí? Sí, sí. Si aquí hasta que nos echen vamos a seguir, no os preocupéis. ¿Aquí somos venidos? No me gusta lo que el viento sirve. No me gusta. Me parece una obra maestra indiscutible de la historia del cine, imprescindible estudiarla, imprescindible aprender sobre ella, imprescindible verla por lo menos una vez en la vida, pero no es para mí. A mí Escarlada O'Hara sudista, esclavista, era, querida, como dice Red Valer no importa un bledo, francamente no importa un bledo. No es para mí esa película. Hay películas que no son para ti y no pasa nada por reconocerlo. Pero es lo que os decía antes, eso no le quita valor. Me parece una obra maestra indiscutible del cine. Me parece una película gargantulesca, me parece que esa película saliese como salió, con todos los problemas de producción que tuvo, cambiando de director cuatro veces, con un productor que era un tirano absoluto y que saliera la obra maestra que salió, me parece un milagro, del cine, de los estudios de la época. Pero yo esta noche cuando llegue al hotel no me voy a poner a ver lo que el viento se lleva. ni por asombro. Tengo 57 millones de películas de cine clásico que me apetece ver antes que lo que el viento se llevó. No es para mí. No pasa nada por decirlo. O sea, no hay que... Te podría mentir y decir no, sí, sí, sí. Vamos a quedar súper bien. Que a la gente le encanta lo que el viento se llevó. Vamos a decir que es guay. Es maravillosa. No es para mí. No es mi tipo de película. Hay otros dramas que me apetece ver muchísimo antes que lo que el viento se llevó. Es que desde el minuto uno me apetece coger a Escarla de Ojara y tirarla por el balcón del segundo piso lo antes posible. Que lleguen allí los de la guerra y acaben con la plantación. Pero yo no elegí estar con él. Eso también... Ahí ya... A veces se puede hacer. Es que lo que el viento se llevó también es que es una película muy larga y con un ritmo muy pausado. Muy pausado. Y hay gente a la que las películas con un ritmo muy pausado no les apetece. Dentro del mismo Ridley Scott hay gente que no aguanta Play Runner porque le parece muy lenta y que adora a alguien. Porque alguien tiene un ritmo mucho más rápido. Entonces depende también mucho del tipo de espectador. O sea que lo siento. Siento decepcionaros. Es una cosa habitual en mi vida. Decepcionar la gente. Se me ocurren... Se me ocurren... 100 películas mejores que lo que el viento se llevó. No, no. Pero no que me gusten más. Mejores. Mejores. Empezando por Ciudadano Game, terminando por Centro de Desierto, pasando por La 2 del Padrino, Apocalipsis Now, todo el popola de los 70. Recogiendo cualquiera de Billy Gilder casi. pasando por el 90% de John Ford, Bergman. Es que se me ocurren muchas mejores. Y es muy buena. Es una obra maestra indiscutible. Pero, ostras, la mejor... Hay películas... Ese mismo año hay películas mejores. Y ese año, si no recuerdo mal, es del 39. ¿Eh? Del 39. Del 39 hay una cosilla que se llamaba la diligencia, que a lo mejor sonaba bien, que era un poquito bajo. Para mí es un poquito bajo. Más cosas, venga. ¡Animaos! Ahí en el fondo, que os veo muy callados. Tengo que llamar a los Stone Troopers otra vez. La día noche. La día noche. La día noche. Nos escapamos al cerrar esto, nos dimos a cenar súper rápido y a ver la película. No me gusta más que el Awe. O sea, no me gusta más que Fury Road. Entiendo que tiene un desarrollo de personajes que no tienen Fury Road, porque Fury Road es un tiro. son dos horas de pimba, 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 pimba. Para dos veces. Que son para que llore furiosa y para que pare el cambio en un momento. Y ya está. Y esto es una película. Esto es con una estructura, con un arco de personajes. Hay un arco dramático. Hay una evolución. Hay una expansión del universo. Hay una explicación de historia detrás de ellos. Magnífico. Pero he encontrado un par de detalles que en Fury Road no me encontré. El primero. Hay una elipsis al final de la película que no quiero decir nada que me dejó mosqueado. Que dije, esto no sé por qué. Y creo que le falta un pelín de la épica que tenía Fury Road. Que no hay ningún momento tan engorilante como el set testigos. Que a mí ese momento al final me parece... Tampoco hay un señor con una guitarra subido en un... que yo era lanzándola con el lanzallamas y tal. Eso era exageradísimo de decir, este hombre está loquísimo. Pero también he oído a gente decir que no se parece en nada en estructura, en narrativa a Fury Road. Visualmente son hermanas gemelas. O sea, que se nota que una vive de la otra. Pero bueno, me ha gustado muchísimo. Me lo he pasado como un indio. Y se ve dos horas y media que cuando me quise dar cuenta ya me ha terminado aquello. Lo cual, tampoco entiendo la gente que ha dicho que tiene problemas de ritmo. Pero no me ha gustado más que... ¡Al fondo! ¡Por fin! ¡Un paliente al fondo! ¡Héroe! Un aplauso para la paliente al fondo, por favor. ¡Aplausos! La vi hace mucho tiempo, en mi época de estudiante. No había tomado suficiente ácido yo al día, me parece. El cine de Jodorowsky hay que verlo en momentos muy, muy, muy especiales. Porque es que está inexperimentado. Si vas buscando una historia, una narrativa, a un... O sea, David Lynch es lo más sencillo de entender del mundo si lo comparas con La Montaña Sagrada, por favor. Tienen un valor visual y onírico porque es como estar dentro del sueño de otra persona que es inconmensurable. Pero es una película que hay que ver en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones de encontrarte muy bien de ánimo y espíritu y buscando una experiencia, no una película. Porque es una experiencia. Es un viaje lisérgico, nunca mejor dicho, y hay que saber digerirlo. Me parece una joya, de verdad, me parece una joya. Pero, o sea, luego puedes tener pesadillas raras. Pero no pesadillas de sueño con asesinos que he visto una peli de miedo, sino de estas de esceno muy fuerte y tengo sudores fríos y están pasando cosas muy raras en la habitación. Pues de esas. Pero evidentemente es imprescindible conocer la obra de Jodorowsky y disfrutar. De hecho, hace no mucho estoy a punto de comprar una edición de La Montaña Sagrada justo y no me he llegado al dinero en esa ocasión. Puede que para la cosa. Pero gracias, valiente. Gracias. Allí veo a dos que no se tapan la boca y todo. No se esconden. Más cosas. Venga. Luego me voy a ir de Murcia y no voy a volver quién sabe hasta cuándo. Luego diréis que no os hacemos caso. Si no, hemos pasado la hora de la charla hace tiempo. O sea, podemos terminar, pero yo hasta que no me echen si no... No te he entendido nada, perdona. Soy muy fan de los videojuegos, no tengo suficiente tiempo para jugarlos como me gustaría, pero de hecho, creo que el último juego que me he podido terminar creo que ha sido el juego As Legacy un año después de salir. Soy muy fan de los juegos de horror y mi juego favorito de todos los tiempos es The Witcher 3. así que todo lo que sea eso yo me puedo enganchar durante horas. Por eso intento jugar menos porque de hecho The Witcher 3 creo que lo compré recientemente para la Play 5 y lo tengo todavía sin tocar porque si no me meto otras 200 horas a recorrer Temer y compañía y no ir a visitar las islas y todo aquello. No sería bueno. Pero sí el videojuego cada día se está acercando más a la narrativa cinematográfica pero era una trampa que es lo que nunca cuenta y esta discusión la tengo con un amigo mío que era periodista de videojuegos y ahora es streamer es uno de los mayores expertos de James Bond que hay en España que es Borja Pavón no sé si le conocéis es muy buen amigo mío le tengo un cariño enorme esta discusión la tengo siempre es muy fan del cine de terror y él me dice siempre lo mismo. que las películas de terror dan menos miedo que los videojuegos de terror porque en el videojuego puedes jugar y te mete más en la historia y yo le digo que no es verdad porque en los videojuegos de terror tú tienes la opción de huir de algo y de darte la vuelta y escapar bajo tu control en una película en una sala de cine estás sometido a los diseños de un director no tomas ninguna decisión solo eres un viajero lo que suceda te va a suceder sí o sí y hay pocas cosas más terroríficas que la incertidumbre y la imposibilidad de decisión y el videojuego te da decisión es una pelea que tenemos continuamente con los videojuegos de terror y con el cine de terror el videojuego lo primero lo primero es que la mayoría de videojuegos por duración nunca podría ser una película pero sí es verdad que empiezan a incorporar técnicas narrativas dentro del sistema de contar una historia cinematográficas cada vez tiene una fotografía más cuidada una iluminación más cuidada unos guiones más trabajados en determinadas historias si me sale por ejemplo en Hellblade 2 que acaba de salir es una historia enorme sobre los problemas mentales sobre la forma de enfrentarse a ellos todo ello dispuesto de una forma muy visual y muy cinematográfica pero no es una película una película dura dos horas normalmente una media acaba se acabó vas a casa aquí tú tomas las decisiones cambias cosas decides cosas por muy cinematográfico que sea el medio no es lo mismo y de hecho por eso es tan difícil adaptar bien un videojuego al cine o a la televisión últimamente estamos teniendo mucha suerte Fallout The Last of Us pero incluso para adaptar Mario Bros Super Mario Bros muy entretenida de ver pero como película buena 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 no es es una película te echas una risa la ves mi sobrina le encanta Mario ella es Peach y está encantada de la vida de ser la princesa Peach pero como espectador tú la estás viendo y estás diciendo vale ya está es muy difícil adaptarla porque son lenguajes distintos por mucho que se acerquen cada vez más siguen siendo lenguajes muy distintos es lo que os decía antes con las obras de teatro es muy difícil adaptar una obra de teatro al cine porque son medios muy distintos narrativamente es muy complicado más cosas salimos ya salimos ya ¿quién ha dicho salimos ya? salen los astuantruces cuidado que viene que viene que viene ¿se anima? ¿no tenéis más preguntas? si no cobro o sea de verdad podéis preguntar lo que queráis ¿cuál es tu favorita de Rocky? ¿por qué? ¿cómo va a hacer daño? van a saltar todos los fans de Rocky a fusilarme con esto Creep Creep la secuela spin-off protagonizada por Michael Jordan esa es la mejor para mí mi favorita primero porque el director es mejor que el de la de Rocky la Rocky original y segundo porque Michael Jordan es un poquito mejor actor supongo que Silvestre Stallone en los 70 y porque Silvestre Stallone está mejor en Creed que en Rocky y porque tiene una épica la película sabe cogerte y sabe llegar el momento adecuado en el que decir no te he puesto la música de Rocky en toda la película no has oído el tema en ningún momento pero ahora va a empezar a sonar las campanadas y tú ya haces se viene se viene la remontada y ahí está muy bien dirigida me encanta como dirige Ryan Kubler me encanta me parece un director sensacional con una visión muy personal que además consiguió revitalizar una saga que parecía totalmente muerta muerta no en el sentido de ya está acabada sino en el sentido de su creador que es Stallone dijo Rocky Balboa es el final aquí nos despedimos del personaje es el cierre que merece y aún así este tío dijo no, hay una historia que contar y llevan tres y las tres muy buenas pero a mí la uno que es el combate a plano secuencia uff uff dentro de la saga original como también quiero que me machaquen por el otro lado Rocky 3 Eye of the Tiger creo que es la que tiene el drama más complejo por lo del entrenador y la derrota creo que es la que tiene un villano 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 porque Apolo Creed no es villano en realidad es un antagonista que cae bien porque es un antagonista aquí no que me ha caído que dice pero este tío este señor Mr. T aquí viene a repartir este no es bueno forja la relación entre ellos dos de amistad final entre Apolo y Rocky y el Eye of the Tiger o sea que yo con Rocky es que soy muy raro es que Rocky me parece más una película romántica la uno que una historia porque en realidad todo lo que te quiero contar es la historia de romance de Rocky y Adrian y toda la trama todo el centro aparte del entrenamiento vamos a la cita en la pista de hielo la llevo a casa la despedida empezamos a estar juntos tal quiere contar una historia de amor porque es la historia de amor de dos perdedores que es maravillosa y está escrita como Dios y es la historia de amor de dos perdedores de dos personajes que parece que no están destinados a ser felices porque el mundo no quiere que sean felices porque son dos perdedores y de repente encuentran una esperanza el bruto la bella y la bestia y creo que está muy bien escrita y siendo puñetero peliculor pero como soy un señor muy raro o sea a mí Creed me gusta muchísimo y Rocky 3 es que es que lo tiene todo más venga mira otra del fondo bien vamos un aplauso del fondo acercar es que oigo es que estoy sordo de un oído de verdad aunque parezca mentir a ver mejor sí he trabajado cortometrajes como todo personaje que estudia esto el 90% de ellos no salieron a la luz y luego di un curso de cine durante varios años en mi localidad natal yo vivo en Torrejón Dardot y di un curso de cine y mis alumnos hicieron varios cortometrajes ahora tienen una asociación de cine y hacen un montonazo de proyectos pero hicieron varios proyectos cuando estaba trabajando dándoles clase varios cortos todo el mundo tiene historias que contar lo quiera o no y da igual que luego las lleves a cabo o no me gustaría mucho trabajo me gustaría encontrar el tiempo de escribir una novela pero una película es tan fácil sentarse a criticar lo que hacen otros ¿quién decía aquello de si no vales para algo dedícate a criticarlo? pues a todo a todo el mundo que le gusta el cine le gustaría contar una historia eso está claro pero el cine tiene un problema enorme y es como arte es el más complicado de todos primero porque reúne a todas las otras artes música escritura dirección artística pintura y que es carísimo de hacer para escribir una novela solo necesitas un ordenador y ya y hoy en día te puedes autopublicar casi gratis en Amazon y ya para hacer una película algo de dinero necesitas y tiempo y reunir a la gente y actuar y trabajar en el guión es complicado y es muy caro me gustaría si alguien tiene 15 millones de euros podemos negociarlo ¿tienes 15 millones de euros? ¿5? 5 millones de euros por 500.000 euros podemos empezar a negociar por 500.000 euros hacemos un rodaje reducido yo he estudiado producción esto se arregla rápido y en 15 días te hemos hecho una película 500.000 euros 100.000 euros hubo un proyecto hace no mucho tiempo bastante interesante y podéis buscarlo todavía por internet no me acuerdo del nombre que era películas rodadas en 24 horas tenían que el trabajo de preproducción y de postproducción podía durar lo que tú quisieras no había problemas pero el rodaje tenía que ser 24 horas clavadas seguidas no podía ser más de un día empezabas un día por la mañana y terminabas el día siguiente por la mañana luego podías montar la película más tiempo no tenías que no podías tener un guión terminado en los diálogos tenías que tener una historia evidentemente pero los diálogos y demás tenían que estar improvisados por los actores lo cual aligera el trabajo porque no tienes que escribir un guión solo dar indicaciones a tus actores de en qué dirección quieres que haya vaya la historia y que ellos improvisen pero al final nunca hicimos nada porque igualmente significa 24 encontrar 24 horas en las que puedas reunir a toda la gente para trabajar en una historia tenerla cerrada y luego preproducir y postproducir que no es nada sencillo no es nada sencillo ¿tú tienes alguna película que quieras hacer? ¿estudiante de cine quizás? no de física bueno puedes hacer que te lo impide que te lo impide a mí me lo impide que tengo dos trabajos y me es muy difícil llegar despierto al final del día tengo yo una edad y me cuesta llegar al final del día despierto y no tengo dinero pero evidentemente me quedo con tu cara para lo de los 500.000 euros en breve recibirás noticias de nuestros agentes vamos a ir terminando ya chicos venga ¿quién más? por ahí se anima que a las 7 tienen otra charla y además de gente importante viene gente famosa de verdad acércate un poquito más el micro por favor de verdad yo venía aquí de buen rollo veníais a hacer daño yo no quería porque iban a hacerlo Prometeos me gustó mucho pero no como película de alguien como película de ciencia ficción aunque tiene alguna de las cosas y escenas más inexplicables de la historia del cine yo todavía no encuentro sentido por qué la gente que va corriendo perseguida por una rueda gigante sigue con la intensidad también en diagonal que es como nos persigue una rueda alguien la está conduciendo no, no es una rueda gira a la derecha y en algún momento te escapa de la no, vamos a ver si nos aplasta bien perfecto muy bien pensado Scott adoro a Scott Scott y Covenant visualmente muy bonita pero el guión es un desastre de proporciones épicas tengo fe en la nueva película de Alien tengo fe en lo que vamos a ver este verano porque es Fede Álvarez porque es un tío muy de galderón pero viéndolo y al tema de los videojuegos no puedo dejar de pensar que eso ya lo he visto en un videojuego que se llama Isolation entonces no sé lo que me voy a encontrar tengo fe en esa serie en esa película y tengo fe en la serie de televisión de Alien en la que estaba trabajando Nueva Howley pero me hubiera gustado muchísimo 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 la idea que tenía Neil Blomkamp de hacer Alien no que iba a ser Alien 5 que en realidad iba a ser Alien 3 que era la secuela directa de Aliens El Regreso recuperando olvidando de lo que había pasado en Alien 3 y en Alien 4 Resurrección olvidándote totalmente recuperando a Bishop recuperando a Alcabo Hicks recuperando a Ripley recuperando a Newt y continuando la historia de Aliens El Regreso que hubiera pasado con esa historia si no se lo hubieran cargado el inicio de Alien 3 hay películas que cuando le presentan el guión o cuando presentan la idea en un estudio no sé quién les da lo verde os lo juro el señor señora señorita o señorito que decidió que todo lo que había pasado en Aliens El Regreso había que borrarlo y que había que cargarse a todos los personajes y dejar solamente viva a Ripley alguien debería colgarlo del palo mayor de algún barco porque hace es que una película que es cojonuda y que ha supuesto un viaje para el espectador un viaje en el que has disfrutado en el que has pasado miedo en el que has disfrutado de escenas de acción brutales tiene rollo bélico con Ripley al final cogiendo con el lanzallamas y la metralladora y diciendo suelta Erraf ese momento maravilloso con todo el viaje de redención de los androides con Bishop con la pelea final con la reina en la nave en la sulaco todo eso en cinco minutos de película te lo targas y lo borras completamente y es como todo el viaje que he vivido no ha servido absolutamente de nada alguien dijo que aquello era una buena idea y a partir de ahí la saga Alien para mí se torció bastante por muy bien dirigida que esté la David Fincher que aún así es una floja película y por muy divertida por salvaje que sea la 4 que es una barrabasada es un copy francés por eso está el director que está detrás las nuevas Covena Covena se me hizo muy puestos tuve que pensar durante las dos de la metraje esto lo ha hecho Ridley Scott esto lo ha hecho Ridley Scott esto lo ha hecho Ridley Scott para no irme de la sala porque herida y visualmente es poderosísima poderosísima es visualmente hay pocos directores como Ridley Scott ahora el guión yo en el momento en el que uno dice sospecho de ti muy bien acércate que te voy a enseñar esto que tengo aquí este huevo de alien asómate y el otro ah perfecto sospecho de ti pero voy a acercarme a la cosa amenazante que hay y es como mereces morir lo antes posible te van a matar pero además con motivo el típico de oigo ruidos en la segunda planta ha habido 18 asesinatos en mi barrio vamos a investigar no vamos a investigar no coges el teléfono llamas a la policía y sales por la puerta no vas a investigar Ridley Ridley eres tú Ridley está muerto huye de allí no antes posible pues este lo mismo sospecho de ti tú vas a ser malo ah perfecto ven que te enseñe este huevo que está ahí que ha visto ah voy a asomarme que seguramente hay algo súper interesante chiquillo estás clamando al cielo para que te ventilen ya o sea a media hora antes te podrían haber matado y yo no hubiera llorado por ti son las cosas de los guiones de Hollywood que a veces pensamos que lo ha escrito una inteligencia artificial sin el inteligencia y con el mucho artificial eso es mi opinión ahora vendrán a decirme que por qué defiendo Prometeus y que Covenas no era tan mala jo Covenas no era tan mala menos mal más cosas venga tenemos yo voy a darme cinco o seis minutos más esta muchacha creo que va a empezar a sacar el rifle el francotirador en cualquier momento muchísimas gracias por la paciencia y el trabajo que habéis hecho hoy de verdad de corazón aguantándome a mí el resto de invitados seguro que son gente mucho más agradable Dune mejor que la primera te refieres a Dune 2 Dune parte 2 mejor que Dune parte 1 sí pero esto es como el fuera de juego cuando lo ves en la repetición de la jugada por dos milímetros porque Dune parte 1 ya me parece una película cojonuda pero la parte 2 tiene un arco de desarrollo de personajes más completo visualmente las dos son igual es Dienis Villeneuve es un tío que a nivel visual o sea él mismo ha dicho que la historia le importa entre poco y nada que es lo que le gusta que fuera muy bonita bonita la que he dado pero el arco de desarrollo de los personajes sobre todo con el personaje de Zendaya es mucho más complejo más rico y más interesante en Dune 2 que en Dune 1 pasa con el personaje Javier Bardem porque son personajes que aparecen muy al final pero sabe incorporar mejor a los personajes que llegan a mitad de película o sea que ellos Brolin que aparece a mitad de película y que antes no ha estado ahí pero cuando llega empieza a formar parte de lo que al final es una versión de Lauren de Arabia que es Dune es Lauren es de Arabia no sé si lo habían dicho ya lo cuento yo entre otras cosas porque el escritor se pasó en Lauren es de Arabia a la hora de escribir la novela no es algo él había visto en Lauren es de Arabia le había gustado mucho y dijo esto me lo llevará al espacio y va a haber familias y tal y si te das cuenta los personajes de Javier Bardem y de Josh Brolin son los personajes de Omar Sharif y Anthony Quick en Lauren es de Arabia son el fanático que va a seguir al otro pase lo que pase digan lo que digan y el otro que es más moderado más reflexivo que sabe lo que se juegan realmente a un nivel mucho mayor y que te da una profundidad al personaje que la uno no tiene tanto no es que la uno no lo tenga en absoluto que no tiene tanto quien vaya a ver Dune como ha ido mucha gente esperando grandes batallas espectaculares tiroteos y Star Wars va a llevarse un chasco quien vaya a ver Dune buscando un viaje profundo en torno a una lucha de poder y a unos personajes muy complejos y muy grises todos porque no hay ni uno solo bueno ni uno solo va a disfrutar muchísimo y en ese sentido Dune parte 2 me parece un pelín mejor que Dune parte 2 las dos me parecen a las dos les he dado cinco estrellas cuando me ha acabado a hacer la crítica las estrellas son un coñazo hay que poner un número porque a la gente le cuesta leer lo que opina con lo cual ven el número y se van y las estrellas son muy relativas cuando las das en una crítica esto lo decimos siempre no solamente lo que tú opines de la película sino a quién va dirigida la película no es lo mismo Dune que King Kong y Godzilla porque cuando voy a ver Kong y Godzilla sé que esto va a otro tipo de público y el requerimiento es menos no es lo mismo juzgar la saga Crepúsculo que jugar Ciudadano juegan en distintas ligas son otro tipo de película no puede tener el mismo barrio ¿a quién va dirigido a Crepúsculo en la saga de Crepúsculo? a un público lector de la novela mayoritariamente joven y adolescente que le gusta la literatura fantástica romántica que le gusta estos personajes vale a partir de ahí están bien rodadas van a encontrar a su público están bien hechas alguien va a buscar va a encontrar vale dentro de eso Crepúsculo es bastante mejor que After por ponerte un ejemplo que la saga After no es lo mismo Dune juegan en otra liga Dune va a otro tipo de público otro tipo de espectador otro tipo de criterio y busca llegar al espectador de una forma distinta tú como espectadora si vas a ver Dune esperas algo distinto que si vas a ver Transformers ¿no? a ver pues básicamente esa es la clave luego dentro de eso a mí Dune parte 2 me convenció un poquito más pero ya te digo que es por un pero el bigote o una gampa no tiene más esto por un cachito de nada nada más ¿a ti cuál te gustó más? que esa es la clave ¿las dos o la dos? la dos vale entonces nos vamos a atender venga vamos terminando que ha venido el jefe y todo estos que me he chanchado última pregunta alguien que se anime para el final ahí al fondo otro del fondo valiente venga un aplauso al otro del fondo por favor encima de los Chicago Boots ¿está en decadencia en qué sentido? ¿están de decadencia creativa o de taquilla? ¿a qué te refieres? creativa claro creativa depende del proyecto XM97 es la prueba de creativamente historias que contar de superhéroes ahora hay otras películas que no tanto Marvel se ha dado un año entero de relax de descanso antes de volver a la carga porque saben que necesitaban poner en barbecho sus películas tras el fracaso de Marvel este año había tres cuatro películas y solo ha quedado Deadpool y Wolverine que va a su bola y va a su mundo y no importa además que tinta puente la pregunta es ¿el público está alto? de vosotros de los que estáis aquí a mano alzada venga rápido para ir terminando ¿cuántos estáis hasta el gorro de las películas de superhéroes? ¿cuántos? ¿hasta el gorro está el gorro de verdad? ¿cuántos no iréis a ver la siguiente de los que habéis levantado la mano? vaya hombre se han bajado manos por ahí es decir que estáis hasta el gorro pero de los que estáis hasta el gorro la mitad cuando os he preguntado si queréis saber la siguiente habéis bajado la mano o sea que vais a ver la siguiente pues estará hasta el gorro necesitáis saber qué va a pasar a continuación ese es el problema la clave está en que la audiencia está empezando a cansarse de ciertos productos pero luego el año pasado cuando se estrenó guardianes de la galaxia volumen 3 fue un tapillazo y cuando se estrenó spiderman en el spieververso fue un tapillazo quedan historias sin contarse creativamente que era tu pregunta creativamente quedan historias otra cosa es que si hay otra cosa si hay otra cosa cada fin de semana se estrenan del orden de 10-12 películas buenísimas te puedo sacar la cartelera este fin de semana buenísimas la semana pasada se estrenaban dos películas españolas una muy buena a mi modo de ver y otra bastante interesante uno un thriller y uno una comedia biopic musical de hecho una no la ha visto ni el que la hizo por desgracia el pobre hombre que además es un director brillante como es Kike Maillo que es disco Ibiza lo comía y la otra es caída libre con ver el rueda de protagonista que ha funcionado un poquito mejor pero tampoco mucho no es que no se estrenen películas es que la gente quiere ir a ver las películas de superhéroes o las películas o la última del planeta de los simios o la última de Godzilla y Kong la gente quiere ver eventos en el cine pero buenas películas todas las semanas se estrena un drama francés una comedia romántica británica y algunas son cojonudas os he hablado de Green Border Green Border se estrena en junio cuando se estrena en junio ¿cuánta gente va a ir a ver en Green Border? es Darnieska Holland es una directora brutal ¿qué van a ir? 3, 4, 16 no es que no haya buenas películas es que no queremos verlas porque queremos ver el evento porque nos interesa el evento y lo entiendo es totalmente válido y totalmente yo anoche podía haber ido a ver Late Night with the Devil que también se estrenaba me fui a ver Furiosa podría haber Furiosa en mi tiempo libre ya veré Late Night with the Devil en su momento o sea no culpemos solo a las películas culpemos nosotros también como espectadores de lo que queremos la clave es os he preguntado ¿cuántos que odiáis o no queréis ver más pelis de Marvel cuántos estéis hasta el gorro y cuántos vais a ir a ver la siguiente y la mitad de ahí bajo la mano lo cual quiere decir que la mitad de los que estéis hasta el gorro vais a seguir viéndolas somos también culturales como espectadores tenemos que hacernos responsables de nuestras propias culpas y yo me incluyo no he dicho sois he dicho somos soy el primero que también lo hace al final la clave está en que si queremos ver otro tipo de cine se puede ver otro cine de cine y en pantalla grande y aquí en Murcia he visto que hay cinco o seis cines he visto en todos lados antes había más pero hay suficientes pantallas como para encontrar material y proyectar en versión original o sea que hay sitios suficientes para ver más películas más variedad y todo tipo de cine hay que aprovecharlo y no decir es que no es traba películas es que queremos ver otras cosas nada más de la gente que ha llegado nueva a nadie más pues si no vamos a ir despidiéndonos quedamos dos horitas por aquí vale pues nos vamos a ir diciendo adiós por desgracia por desgracia y por yo me lo he pasado muy bien de verdad me he disfrutado muchísimo sois un público maravilloso os emplazo a todos a seguirnos en el canal de youtube en la acción cine a los que no lo sigáis a los que sí muchísimas gracias muchísimas gracias por estar todos aquí tenía muchísimo miedo que esto fuera a estar vacío maíz ha hecho el día y el viaje ha sido un auténtico placer yo os digo me lo he pasado pipa hablando con vosotros tenéis la revista en el kiosco hemos sacado un nuevo número que es cremita muy bien esa es la gente que queremos aquí el resto condenados al infierno bueno no os queremos mucho y nada si Dios quiere nos veremos en la próxima que esperemos que sea en esta convención y si no en los directos que hacemos en el canal de acción cine será un auténtico placer disfrutar con todos vosotros muchísimas gracias de verdad vamos a dejar pasar los siguientes el aplauso es para vosotros y para la gente del equipo técnico que ha estado por aquí y que se lo ha ocurrido un montón y ha aguantado el tirón durante dos horas ha habido un momento en el que os he visto inyectarse café acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y y y y y